Ah, viene de mi, viene de ti, viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo Y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo Yo no rompí el cristal, fue la luna roja La lo vencelo, fueron tus dedos Que me tocaron y se volvieron Oh, viene de mi, viene de ti, viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Oh, viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Un, dos, tres, cuatro En San Fernando fumé un poquito Fue lluvia seca, no fue delito Ay, que no necesito a nadie Yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada Que no te fuiste Que despertar la próxima vez no será tan triste Oh, viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene de mí, viene de ti, viene del viento Lo viento es un sentimiento Es un sentimiento Una luz, no más que una luz querida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Camarada de rebelión, florcita, macumba en la despedida No digas siempre No digas nunca Viene de mí, viene de ti, viene del viento Lo viento es un sentimiento Es un sentimiento Viene de mí, viene de ti, viene del viento Lo viento es un sentimiento Es un sentimiento Uno, dos, tres, cuatro Viene de mí, viene del viento 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 Viene del viento y 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